¿Sabes cuál era la maldición de la máquina celeste? Te cuento cómo se han alimentado las teorías de una supuesta maldición que percibió al equipo durante 23 años desde 1997 cuando venció al León hasta 2021 antes de que ganara el título de la Liga MX contra el equipo Lagunero. ¿Sabes que su apodo máquina cementera no solo es casualidad? La palabra cementerio y cemento cruz azul no les resulta similar. Resulta que el estadio está construido sobre una parte del cementerio más grande de Xochimilco. Sí, el Panteón Gilotepec. El campo deportivo fue inaugurado en 1990 y ampliado 8 años después. ¿Y qué creen? Esta nueva extensión del Estadio de la Noria se trazó en una parte del terreno del Panteón según el libro El Campo Santo de Cemento del periodista Carlos Barrón. Y por si esto fuera poco, trabajadores del lugar han relatado que han creído ver a una niña con un vestido blanco que pasea por el estadio y en ocasiones sube al autobús del equipo. Típico, siempre aparece una niña. También dicen haber visto a un misterioso señor recorriendo el estadio, pero cuando lo persiguen, desaparece. Además, no faltan las risas de niños jugando en el lugar. ¿Se imaginan? ¡Qué tétrico! ¿Estos espíritus están o estuvieron detrás de la maldición del equipo celeste? A eso, súmele que el Piojo expresó en diferentes ocasiones que no se explicaba cómo es que Cruz Azul no lograba ganar el título. A pesar de, según sus comentarios, contar con un buen equipo técnico y un cuerpo de jugadores talentosos. ¿Qué pensará ahora Joaquín Moreno? ¿Conoces otras historias dentro del mundo deportivo que se relacionen con eventos paranormales? ¡Gracias! Gracias.